Juliana va a hacer un chaquetito en cámaras 1, 2, 3, 4, 5 Juliana, muy bien Juliana va a arrancar cuando te diga 1, 2, 3, 9 Listo Tú siempre puedes subir adelante, uno hacia allá Vale Ya me dio nervios Sí, es normal, Juliana Entonces uno siente este pico, pero bueno ¿Yo me voy a arrancar primero? ¿Creo que yo? Sí Sí ¿Listo Juliana? Listo Paso firme, largo, caminando primero y después corremos Listo En la 1, en la 2, en la 2, vamos Corre, regata, corre, regata Vamos, vamos Ahora vamos a correr, vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr que nos vimos ¡Ja, ja! ¡Rollado! Vamos a correr, vamos a correr que nos vemos Es muy fuerte Es muy fuerte Sí, es como si feramos en moto ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Vamos a buscar esa térmica que tiene Yotosa. ¡Vamos a buscar esa térmica que tiene Yotosa, pues, por esa… ¡Lájala! 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 ¡Arjala! ¡Tu de las piernas! ¡Saluda! ¡Eso, mujer! ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿No toca? ¿No toca? Va para arriba, no es el teatro. Mira este gallinazo. Y ya no, míralo. Él no aletea. Él se monta una boboja de caliente y sube. Esa es una guía para nosotros. Entonces, lo más seguro es que la mamá es contra nosotros y vamos a subir y conectar. ¿Qué pasa Juliana? Ah, sí. Ahí la figura es donde dice que lo voy a acomodar el equipo, ¿sí es? Ajá. ¡Eso, Juliana! Pero la turbulencia de un avión se siente más fuerte. Ah, total, total. ¿Será por el peso? Ah, ¿por qué será? Puede ser. ¡Ah! No, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!